Bienvenidos amigos de Multiverse, otro video en el canal, mi nombre es Damian Akachi, recién acabé de salir un nuevo spot de Deadpool y Wolverine, se podría decir que es el último en conmemoración de que faltan 10 días para la película, así que vamos a verlo, reaccionarlo y ver si nos deja algunas cositas nuevas, que por ahora no vienen saliendo muchas cosas nuevas en los trailers, pero vamos a dar una oportunidad a este, así que dale play, vamos. Comigo, sube irme, por ahora, digamos. ¡Eto nuevo! ¡Uy! ¡Eto importante! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me encanta tu sistema de hair, Wade! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡No, Ew, Ew! ¡Tuvimos muchas cosas nuevas! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Un minuto, pero... ¡Para, para, para! ¡Hay cosas para analizar! Interesante, me gustó, a ver. El traje de Deadpool, bien. En la concesionaria donde él trabaja con los autos. Dice que él usa una peluca, con el pelo. Esta es el clavismo. Y acá dice, pero nadie lo sabe. Como que nadie que usa peluca. Y todo el mundo lo sabe. Me gusta esta versión de Wolverine que se ríe, que tiene humor. No tanto como la que hayamos visto en los Sexmen. Se nota que es una versión nueva de Wolverine. Y no va a ser ni Logan que lo revivieron ni nada de eso. Y aquí empieza lo nuevo. ¡Miren, miren! Nuevo vistazo de Lady Deadpool. Se ve muy bien el traje de Lady Deadpool. Muy bien ahí con las usis. Con las armas de Deadpool. Bien característico el personaje con el traje rojo. Me encanta. Y acá, bueno, es la escena que vimos. Que acá atrás tiene la tienda de Liffield. Por la referencia a Rob Liffield, por los pies. Y acá dicen como que no es Casanova que los expulsa. Sino que se van por otro lado. Pero está bien. O sea, es como había dicho yo. Este es el momento cuando ellos se destruyen el local. Que ven a todas las variantes de los Deadpool. Acá está Cowboy Deadpool. Que es el que se había rumoreado. Acá está Cowboy Deadpool confirmado. El vaquero Deadpool. Acá se ven las botas. Acá, ahí está. Miren, ahí hay un frame con todas las variantes de los Deadpool. Y son varias, eh. O sea, si sabíamos que aparecía Kidpool, Headpool, Dogpool, Lady Deadpool, Babypool. Ahora acá tenemos a Cowboy Deadpool. Que había una imagen que se había medio filtrado. Pero no sabemos nunca si es verdad o mentira todo eso. Porque puede ser por EA. Pero lo que decíamos es que hay varias variantes de Deadpool atrás, allá atrás. ¿Ven? Me gustaría mucho que aparezca la variante de Deadpool de X-Men orígenes. Esa sería increíble. Nos reiríamos mucho. Acá está Dogpool. Dogpool parece que capaz aparece recién acá. Es una niña. Se va a llamar Mary Puppins. ¿Ven con nosotros? No, ella no. Oh, sí, ella es. Esto ya lo habíamos visto, me parece. Lo de que pasó a ellos. Acá empiezan las escenas nuevas. La del cumpleaños. Y que llegan a la casa de la vieja sierra. Al. Lo de que está mal. Tengo tiempo. ¿Estás detrás? Estoy de la vida de los demonios. Y estoy lleno de un malo. Como un malo. Porque si no se están drogando juntos. Por eso lo dice. Gracias, Al. Tenemos compañía. Y le dice que tienen compañía. Miren, Wolverine tiene un nuevo outfit. O sea, a ver si hay alguna referencia atrás. Y se ven que están los dos bastante. ¿En qué acto será esto? Creo que como ellos. Creo que Wolverine lo va. Acá por lo que entiendo. Y por lo que se ve. Deadpool por los portales. Lo va a terminar trayendo a Wolverine. De vuelta a su mundo. Van a ir al vacío. Van a ir a la TVA. Pero van a volver a su mundo. Y miren acá. Esto lo vi antes recién. Miren. Deadpool va a bromear con Spiderman. Está tipo tirando la telaraña. Spiderman. Va a hacer algún chiste con eso. Y seguramente esté bueno. Estoy viendo a ver si traen alguna referencia más. Que me aparece en Twitter. Cassandra. Acá están todos los villanos. Ahí vemos a Lady Deathstrike. Al que dicen que podría ser Blade. Bueno, está la escena donde esto. Lo tiran contra la tienda. En una ciudad normal. Y ahí aparecen los Deadpool Corps. Acá vemos que Paradox se ríe. Esto ya lo vimos. Esto no lo vimos. Este frame no lo vimos. El anterior es nuevo. Que le dice corre. Acá creo que ya terminan de pelear contra Cassandra. Le dice corre. Y van contra el portal que alguien abrió. Hay que ver quién abrió. Y ahí vemos que a Lyot está llegando. Y acá, bueno. Este es el portal. Me parece que ese es el momento. Cuando saltan del portal. Caen a su tierra de vuelta. Le dicen ese es Wolverine. O sea, ¿cómo ese nene conoce a Wolverine? Bueno, capaz por el Fox Versus es el Wolverine que murió. Pero raro. Disney lo trajo de vuelta. Lo obligaron a hacer. Esto hasta que te... Estaba muy buena esa referencia. Estaba muy buena esa referencia. Estaba muy buena esa referencia. Muy buena. Muy buena. Fica o'clock shadow. Es un balayage. De la francesa. Es para mimicar los naturales del sol. Es un tupé. Es un sistema de hair. Me encanta tu sistema de hair. Y esta es toda la primera escena del primer momento de antes que lo venga a buscar la TVA. Me gustó. Buen tráiler. Buen tráiler. Que claramente lo mejor es esto. Es el vistazo a Lady Deadpool con su traje que está increíble. Y a todos los Deadpool Corps confirmados. Amigos, hasta acá el tráiler. Me gustó mucho. Espero les haya gustado también. Dejen sus comentarios si les gustó. Dejen su me gusta. Y nos vemos en el próximo video con alguna cosita más que salga. Pero este tráiler bastante bien. Chao.